Buenas tardes, gracias por vuestra compañía y al Ayuntamiento de Derecho por conceder estos premios a la cultura y por acogerme en esta ocasión a nuestros distintos invitados. Como sabréis, cerca de cualquier trabajo prolongado o intenso están personas a las que debemos mucho apoyo, comprensión, paciencia, sin duda. Yo he recibido esto de mi familia, de mis padres, de mis hermanas, de muchos otros familiares, por supuesto, llegando hoy hasta mi compañera Cecilia, de mis profesores, especialmente los que habéis oído mencionar, también de muchos compañeros y amigos. La verdad es que me llevaría un rato largo mencionarlos a todos y a todos quisiera yo llegar un trocito de este premio, lo cual me ha ido mucho, pero no lo voy a intentar. Como músico que soy, incluiría aquí a cualquiera que en alguna ocasión me haya escuchado con atención. Sabíais de sobra también que las circunstancias que nos hacen avanzar o tropejar son incontables o azarosas. Hace poco estaba hablando yo con la profesora Isabel Díaz, hija de la profesora Rosa Morlano, que he tenido hoy la armabilidad de venir, que trabaja conmigo Isabel en Musiqueno, Centro Superior de Música del País Vasco, y le conté entre tantas cosas como un día, teniendo yo 10 o 11 años de edad, comencé a leer el prólogo y los textos de una moderna edición del Claudio Intemperado de Bach, en los cuales se hablaba de la gestación de la obra y de sucesivas revisiones que el autor realizó sobre nuestra colección. Leyendo aquello, pensé que aquel que me parecía un gigante inmutable, quizás era un gigante mutable y quizás incluso era también humano. Comencé a aprender también que la música era mucho más que tocar, que dominar decentemente un instrumento. Y lo digo porque sin algunos descubrimientos como este, seguramente mi profesión hubiera sido otra. Muchas gracias.